Me acompaña a mi derecha la gerente de DISA, doña Raquel, y a mi izquierda el vicepresidente de Vinter, don Adolfo Núñez. Quería saludar también, en primer lugar, al vicerector de Calidad y a los directores académicos de GRADE, y también, muy especialmente, a doña Gloria Morín, que es la que va a dar la conferencia de clausura, que es promotora de TRIP 4 Real. Un saludo también a todos los profesores, profesoras, personas de Administración y Servicio, y a todos los alumnos que han cursado este estudio. En primer lugar, va a tomar la palabra la gerente de DISA. Muy buenos días a todos. Antes que nada, me gustaría dar las gracias, como no, a la Universidad de La Laguna y, sobre todo, a su rector por acompañarnos hoy en este acto de clausura, así como a nuestro compañero en la ruta empresarial, don Rodolfo Núñez, por acompañarnos igualmente, así como a todos los profesores y, por supuesto, a los protagonistas del día de hoy, a todos los que hoy se gradúan en este primer grado de desarrollo emprendedor de la Universidad de La Laguna. Nadie puede negar que estos últimos años han sido complicados y, sin embargo, una de las cosas positivas que ha salido de esta famosa crisis ha sido quizás el cambio de mentalidad que ha supuesto y que ha propiciado un nuevo espíritu emprendedor en la sociedad. Esto no es una frase hecha, es una realidad. De hecho, en el año 2012, en España se crearon más de 86.000 nuevas empresas. Eso significa un 10% más que en el año anterior. Y, bueno, como les decía, que es una realidad y es precisamente por eso, por la Fundación DISA, también nos gusta estar cerca de la realidad y actuar en función de la misma. Nació la Fundación DISA en el año 2011 con el compromiso de canalizar el compromiso del Grupo DISA con la sociedad canaria y desde entonces trabajamos para contribuir de forma activa al desarrollo de esta sociedad. En ese sentido, estamos convencidos de que los emprendedores son un motor clave en el desarrollo económico de la sociedad, de generación de valor y, por tanto, de mejora continua de la misma. Y por eso queríamos apoyar, no solamente en este acto agradeciendo la invitación, sino con la cátedra con la que trabajamos con la Universidad de La Laguna, pues para contribuir de algún modo a sembrar ese germen del espíritu emprendedor en la universidad y en ustedes, los jóvenes. La creación, yo creo que, de este grado, que felicitar nuevamente a la universidad por ser pionero aquí, es una buena muestra de ello y un año más y después de un año, pues creo que nos tenemos que sentir orgullosos de, como hablábamos antes en un corrillo, ya ha pasado un año, y sentirnos orgullosos porque estamos hoy aquí en su clausura. Para emprender hacen falta, dicen que hace falta esfuerzo, que hace falta valor, también, por supuesto, los conocimientos técnicos, pero hace falta intuición. Pero, sobre todo, hace falta una idea. Y es que no se olviden que una empresa de éxito siempre suele salir de, nace de una idea, y una idea suele ser siempre la respuesta a una pregunta. Y DISA, en su momento, también nació de una idea, allá por el año 33, hace más de 80 años, nos conservamos bien, con un capital inicial de 350.000 de las antiguas pesetas. Y, desde entonces hasta hoy, pues el grupo se ha convertido en, bueno, pues en la primera empresa canaria y en el primer operador independiente de estaciones de servicio a nivel nacional. Y lo hace, pues, con muchísimo trabajo y con muchísima dedicación. Si miran alrededor, al final, todas las empresas que nos rodean, las que todos conocemos, también empezaron un día de cero, con una idea, con ilusión y con mucho trabajo. Por eso, desde la Fundación DISA no nos queda más que animarlos a que, por supuesto, desearles muchísima suerte en el nuevo camino que van a emprender y animarles a que se sigan formando, a que sigan aprendiendo y a que se fijen objetivos y metas cada vez mayores. Porque, como les decía antes, ustedes son el futuro y el futuro está en sus manos. Muchísimas gracias. Muy poquito voy a añadir a la prolija, extensa y exacta intervención de Raquel. Solamente decirles que nosotros estamos aquí, básicamente, por la perseverancia de algunos, que a mí me sometió a un asedio imposible de salvar. Nosotros, en fin, hemos pasado momentos un poquito complejos y, bueno, rascarnos el bolsillo a todos nos cuesta, pero para esto valía la pena. Muchas veces se oyen voces críticas con la universidad, de que si la universidad se aleja o no se aleja de la sociedad, que si sirve o no sirve a ella. Yo creo que esto es una muestra de que la universidad también acierta. Y la mejor forma de acertar es dotar a los alumnos que tienen una vocación, o por lo menos piensan tener esa vocación, de emprendimiento de las herramientas necesarias para que las ideas, algunas de las ideas, sean un éxito. Porque sí me gustaría decir una cosa, en el emprendimiento y en la emprendeduría en general, el fracaso, lejos de ser un estigma, es una enseñanza. Aquí lo que se trata no es de no caerse, sino de saberse levantar lo más rápido posible. Varias veces se emprenderán proyectos. Yo, en fin, acerté a la quinta o la sexta vez, o creo que he acertado, por lo menos tengo vivo con ese convencimiento. Y las anteriores lo que hay que intentar es extraer de ellas enseñanzas. Cuando yo doy clase, yo doy clase en segundo curso aquí en la facultad y miro para mis alumnos y me imagino cuál será su futuro. Y cada vez les digo, les digo dos o tres veces a lo largo del curso, no piensen que nadie los va a contratar. Piensen más probablemente en qué van a hacer ustedes mismos para dotarse de las herramientas para tener una idea. Incluso las empresas de tamaño medio como la nuestra cada vez son ecosistemas en los que alrededor de ellas viven pequeñas empresas que hacen y desempeñan funciones a su propio riesgo y ventura. Así que, con ese ánimo, a todos los que han cursado ese estudio y a sus profesores y a quienes han animado este grado, les animo a que perseveren y que nos veamos pronto el día de mañana contribuyendo a esta sociedad. Agradecerles de nuevo a todos ustedes su presencia aquí, en especial a los que están en la mesa, pero también quería agradecer que don Pedro Reyes Moreno, que es coordinador de emprendimiento, formación profesional dual, viveros educativos y relaciones con las empresas de la Dirección General de Formación Pública y Educación de Adultos, esté aquí con nosotros. Hoy es un día importante para la Universidad de Laguna. No es porque culmina una experiencia que es pionera en nuestra institución. La titulación que hoy clasuramos supone el primer título de grado que se imparte en este centro académico. Se trata de un nuevo modelo docente, nacido al amparo de las novedades surgidas en el Espacio Europeo de Educación Superior, que permite simultanearlo con otros estudios. Y así, con esta titulación, se complementa la formación de otras titulaciones y refuerza, por lo tanto, la preparación de cara a la inserción laboral de nuestros egresados. Esta clase de grado nos permite, además, ofrecer programas que atiendan de una manera más dinámica las demandas más inmediatas de la sociedad y así cubrir de forma específica materias de actualidad que en los programas oficiales podrían no tener cabida o abordarse de una forma más generalista. Tal es el caso que nos ocupa hoy, centrado en el desarrollo emprendedor. La creación de empresas y la búsqueda de autoempleo a través de la iniciativa empresarial se ha puesto especialmente de actualidad, en gran medida por la situación de crisis económica en la cual nos vemos inmersos y que, de alguna forma, ha hecho que lo que antes se buscaba con un puesto, dijéramos, ser funcionario, pues ahora es mucho más difícil, también es más difícil que te contraten en empresas privadas, de ahí pues que surja esta idea. Pero no se trata de una mera consecuencia de la recesión, puesto que antes de que se estallara ya había comenzado cierto movimiento social que ramorizaba la figura del emprendedor. En el siglo XXI se trata de una alternativa más para acceder al mercado laboral y contribuir a dinamizarlo, por lo que las universidades no podíamos dejarlo de lado. Como dije, en la inauguración de este grado es obvio que realizar este curso no garantiza automáticamente tener éxito en los negocios, pero al menos asegurará que han seguido los pasos adecuados y evitará que asuman decisiones atolondradas y que cometan errores que otros ya han cometido y que les puede llevar al fracaso. Quiero poder felicitar a todo el profesorado que ha participado en esta iniciativa pionera y en especial a sus directores, a Desiderio Rodríguez, perdón, Gutiérrez y a Francisco García y a todo el alumnado que lo ha culminado. Les deseo la mayor suerte del mundo a partir de ahora y desde luego que, a ser posible, se arriesguen en ese proceroso mundo empresarial tomando las medidas y las enseñanzas que han recibido en este curso. Estoy seguro que la formación recibida les va a ser de gran interés y de utilidad para su futuro profesional. Y ya, sin más, le vamos a hacer la palabra ahora al profesor Francisco García para que nos introduzca en lo que va a ver a continuación. Buenos días a todas y a todos. Efectivamente, ayer lo comentábamos, con Gloria, con la ponente y efectivamente parece que fue ayer cuando el rector también nos acompañaba inaugurando esta primera edición del primer título propio de grado de la Universidad de La Laguna y decíamos en aquella ocasión que no por casualidad era en desarrollo emprendedor. Parece que fue ayer y ha transcurrido un año, ha transcurrido todo un curso académico, hemos vivido muchas cosas, muchas ilusiones, muchas frustraciones, mucho cansancio, etc. Y la verdad que queríamos en este momento de final, pero también de principio, jugar precisamente con la idea de la relatividad del tiempo. Con la relatividad del tiempo, con la idea de emprendimiento, con la idea de innovación, hoy, digamos que GRADE es una realidad porque hoy tenemos frutos, los frutos son las alumnas y los alumnos que lo han cursado y jugando con el tiempo, se nos ocurrió titular este espacio Emprendiendo un tiempo nuevo. Los clásicos decían que lo único permanente es el cambio, los clásicos griegos, probablemente nunca como hoy esto es más cierto, nunca como hoy vamos a bañarnos dos veces en el agua del mismo río, como decía Heráclito, porque todo va muy deprisa, todo va muy rápido, todo cambia rápidamente y a veces, lo comentábamos también ayer, a veces en la vida probablemente es necesario pararnos para reflexionar hacia dónde queremos ir y queremos, digamos, simbolizar este ratito, compartir con todos los que hemos participado de alguna manera en este GRADE, queremos simbolizar este rato un poco para esa reflexión, porque antes recordaba esa eterna obra de Lewis Carroll, cuando Alicia hablaba, permítame esta pequeña digresión con el conejo, y le preguntaba cuál es el camino que debo seguir, y él le respondía depende del sitio al que quieras llegar, entonces ella le decía pero no, no me importa mucho el sitio, entonces él le respondía, entonces tampoco importa el camino, y esto nosotros un poco lo habíamos siempre, los que hablamos de planificación, de empresa, etcétera, lo habíamos puesto como un ejemplo de que es importante planificar, es importante tener claro a dónde vamos antes de empezar a movernos, y digo, lo hacíamos porque yo soy uno de los que lo hacía, de lo que lo explicaba hasta hace poco tiempo, pues bien, probablemente hoy esto no nos sirve, esta reflexión no nos sirve, porque probablemente tengamos que movernos sin tener muy claro a dónde vamos, y tengamos que movernos para equivocarnos, levantarnos y redirigir el camino hacia donde quiera que vayamos a ir que no sabemos muy bien a dónde, entonces, claro, es una especie de contradicción, entonces no nos movemos o nos movemos no sabemos muy bien a dónde, entonces, la verdad que reflexionando, a mí me gusta mucho la idea de Eduardo Galeano cuando define la utopía, y creo que la utopía según Galeano se parece mucho a lo que según Gloria Molins es la pasión, ella no nos va a decir ahora, pero yo estaba buscando una forma de introducirla y creo que puede ser un camino posible, Galeano dice la utopía es el horizonte, nosotros nos movemos hacia el horizonte y el horizonte cada vez se aleja más de nosotros, entonces él se pregunta ¿tiene sentido la utopía? y responde sí, porque nos ayuda a caminar, nos ayuda a movernos, es decir, el tener una visión del horizonte hacia donde vamos facilita que nos movamos hacia donde esa utopía nos marca, hacia donde esa utopía nos indica, entonces yo en esa introducción creo que podíamos sustituir utopía por pasión y yo creo que Gloria probablemente esté de acuerdo conmigo que tenemos que movernos por nuestra pasión por lo menos la charla la ha titulado así entonces espero que no me deje mal ahora diciéndome que esto que acabo de decir no es cierto Gloria la verdad que es una apasionada de la vida eso nos consta por unas conversaciones telefónicas que hemos tenido o sea es puro dinamismo es muy joven no voy a decir la edad por rubor de los que no lo somos tanto pero ha hecho un montón de cosas varios títulos universitarios en universidades públicas españolas es decir de calidad también en Holanda máster en marketing por el ESIC también en internet business en Barcelona ha trabajado en varias multinacionales Hewlett-Packard etcétera ha estado trabajando en Australia durante año y medio en Sydney también con una multinacional con Google y en un momento determinado en un viaje cada vez los que estamos trabajando en emprendimiento los de los viajes de aprendizaje o viajes de emprendizaje yo creo que son elementos más importantes a tener en cuenta a la hora de formar nuestro bagaje emprendedor pues descubre nos decía ella ayer creo que puedo citarlo que ella no es que fuera rara es que simplemente era emprendedora y entonces pues una pasión que tenía ahí en el back office durante mucho tiempo pues digamos que acabó por emerger ella le dio permiso a que emergiera y nació Trip for Real Trip for Real que ahora nos contraría de qué va pero que entre otros pues tiene pues compañeros de viajes de la talla de Ferran Adrià Airbnb venía de Londres de hablar con TripAdvisor etcétera etcétera acaba de recibir un millón de euros de no sé qué fondo de inversión es decir que bueno esa ilusión parece que por lo menos respondiendo a esa ilusión parece que su camino que no sabía cuál iba a ser parece que se ha ido haciendo al andar como decía Machado y nada pues yo sinceramente expectante por conocer lo que nos tiene que decir que no sé qué va a ser hemos conseguido ahí un enganche del McIntosh que es un problema técnico de última hora hemos solventado un problema de desconexión ayer de vuelos que tenía que venir de Londres no pudo llegar a la hora prevista y llegó finalmente a las 11 de la noche y estamos aquí para escucharte Gloria cuando quieras estamos yo creo que no solo no solo yo sino el resto pues expectantes porque media horita nos digas de qué va esto de Trip for Real y también cómo se consigue un millón de euros como inversores son algunas de las dudas que tenemos cuando quieras te ponemos un micrófono y te escuchamos aplausos por favor yo Amén.